Somos, 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 estudiantes somos, no lo reconocemos. Somos, 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 estudiantes somos, no lo reconocemos. No lo reconocemos, cuando nos conviene, lo reconocemos. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Y matas! ¡Ay, ay, ay! ¡Digosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Manas, manas, manas! ¡Y mamá le canto! ¡Soltero más sano! ¡Soy baila y así! ¡Manas, manas, manas! ¡Y mamá le canto! ¡Soltero más sano! ¡Soy baila y así! ¿Qué tiene? ¡Ay, ay, ay! ¡Digosa! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tiene? Esa es tu bandura para esta cuchara que tú te pareces a mi cocinero Esa es tu bandura para esta cuchara que tú te pareces a mi cocinero para esta cuchara para esta cuchara que yo te pareces hiciera entrena por esta cuchara para esta cuchara para esta caguara Y a nadie le rey aquí Por todo te matas Si caras y raigis A nadie le rey aquí Y a nadie le rey aquí Por todo te matas Y a nadie le rey aquí Por todo te matas Y a nadie le rey aquí Todos los parones Se tomaban toda Una vez que bajan Y a roma de subir Todos los parones Se tomaban toda La juventud Porque lo de los parones Es como si te matas Y a nadie le rey aquí De la juventud Te matas Y a nadie le rey aquí Y a nadie le rey aquí Más a nadie le rey aquí Y a nadie le rey aquí Y a nadie le rey aquí Pero de la juventud Si caras y raigis Tengo vida que lindas, hay llavas que se actir, tú no vas con pulir. Yo soy el planito, pero en la madera, cuando te quieras, ahí te lo trajo, soy el planito, pero en la madera, te pillas que quieras, ahí te lo trajo. Aquí te habían dicho, el anjo es bonito, cuando te calientas, ya no estás durito, aquí te habían dicho, el anjo es bonito, cuando te calientas, ya no estás durito. Yo soy el planito, cuando te calientas, ya no estás durito, cuando te calientas, ya no estás durito, cuando te calientas, ya no estás durito. Son las zapatas, patata, patata, amada sin cuba, te pume de rosas, mira un momento, así yo contigo, estoy un momento, te pume de rosas, mira un momento, así yo contigo, estoy un momento. Somos, 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 somos del equipo, todos los que tenemos, nos reconocemos. Somos, 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 somos del equipo, todos los que tenemos, nos reconocemos. Manas no hay macho, y matas, que es un cerata, y ya hay matacusca, acá no matas, manas no hay macho, y San Paola no estará, y ya hay matacusca, pañita a cusca. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡Bravo! 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 Andita y Andillo, pasó descartable, una vez te toca, luego te vota. Andita y Andillo, pasó descartable, una vez te toca, luego te vota. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento. Andita y Andillo, máquina colgada, soy yo, mi tres, a cualquier momento.